Música Vengo de un mundo mayor, de la unión de la luna y el sol Yo vengo de un encuentro ancestral, soy la chispa de un sueño de amor Yo vengo de un encuentro ancestral, soy la chispa de un sueño de amor Ellos me dieron la luz y alumbraron también mi hermandad Calmando con ternura el dolor, que dejaba la ausencia del pan En la mirada de mis viejos, brilla mi infancia feliz Yo sé que alguna vez perderé, el camino para regresar Entonces solo ofreceré, a que aquí y con ellos se irás